Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy me he despertado muy temprano, me he puesto a jugar al Dead Light, luego jugaré al Lost Ark, pero he entrado a Instagram, como siempre hago, a Facebook, no, a Facebook no, a Instagram o a Twitter, siempre miro por la mañana cuando me despierto, y he visto una noticia que he dicho, ¿esto qué es? Es decir, creo que han comprado Cubic Games o algo por el estilo, porque ha salido esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla, de hecho la estaréis viendo ahora mismo, esta imagen de aquí, no sé si se está grabando, Nexters por Cubic Games, ¿qué significa esto? Es decir, han comprado, como hoy está de moda, Microsoft ha comprado Activision Blizzard, Playstation ha comprado Bungie y ahora esta gente compra Cubic Games, es raro, ¿no? Porque es que no me lo creo, tío, es bastante raro, aunque ya ocurrió, ya cambiaron de compañía, ¿no? Porque antes no se llamaba Cubic Games, así que bueno, el caso, ¿qué es Nexters? Yo he estado buscando Nexters en las Tore, y hay juegos de esta compañía, son muy raros, ¿eh? Son los típicos raros, pero bueno, vamos a jugarlos, de hecho, voy a jugarlos, hoy no, mañana, o sí, mañana seguramente, jugaré los juegos de Nexters para ver, pues, con quién se han afiliado, que no lo sé porque, bueno, vamos a leerlo, chicos, un momentito, porque lo tengo aquí, atentos, tengo la traducción, me voy a poner los cascos, y voy a enterarme de lo que ha ocurrido con vosotros, ¿de acuerdo? Porque yo estoy hablando muchas conjeturas, pero no sé lo que ha pasado, atentos, voy a dar... Ah, por cierto, no lo voy a leer yo, me da pereza, le doy un botón aquí, atentos. Queridos jugadores, probablemente todos hayan visto las últimas noticias a estas alturas. Queremos aclararte la situación y disipar tus preocupaciones. Cubic Games ahora está bajo las alas de Nexters. Ostras, la han comprado. Vieron el potencial de Pixel Gun 3D y esperan que, con su apoyo y ayuda, el juego alcance nuevas cotas. Vale, vale. Todo el equipo de Pixel Gun 3D se ha convertido en parte de la gran familia amigable de Nexters. Bueno, va. Entonces, ¿qué va a cambiar? No esperes una transformación rápida. Solo estamos configurando nuestra interacción. Sin embargo, tendremos muchos más recursos y oportunidades. Hostia. Y haremos que el juego sea aún mejor juntos. Manténganse al tanto. Vale, lo acabo de escuchar. Si lo han comprado, porque aquí lo dice claramente, ahora están bajo las alas de Nexters. O sea, quiere decir que ahora están, vamos, que lo han comprado. Luego, han dicho que van a tener más recursos para darle más caña al juego. Y yo me pregunto, más, es decir, ese juego se ve súper bien y tiene como mil armas de golpe en un solo juego. Pero bueno, como no le pongan 5.000 armas, el caso, que lo pongan en PC, es lo único que yo quiero, punto. Y mejorarlo. Sí, se puede mejorar muchísimo. Pero, ¿cuánto va a ocupar en los móviles? 12 gigas. ¿Y en qué móviles va a funcionar? ¿En los de tu madre y tu padre? No creo. O sea, es raro, pero bueno, déjalos a ellos. A ver, es que yo he visto los juegos de Nexters, los juegos de la compañía de Nexters, y ahora dirá la gente, Enrique, y son buenos. No son mejor que Pixel Gun, ¿eh? Técnicamente quiero decir, igual son divertidísimos. Ya los voy a probar yo mañana o pasado, pero no son mejores que Pixel Gun, ni de coña. Eso es como decir que sí son mejores que Call of Duty. Pixel Gun está a una altura casi de Call of Duty. No del Call of Duty de móvil, evidentemente. Me refiero que tiene su potencia. O sea, ni siquiera Call of Duty tiene casi mil armas de juego, ¿me entendéis? Y que quepan todas en un solo juego. Pero bueno, el caso es que se me hace rarísimo. Simplemente serán ricos, los han comprado y ahora le van a dar más dinero para que Pixel Gun sea mejor. Eso me gusta, la verdad, eso está guay. Mientras no toquen Pixel Gun en plan que lo borren o que lo abandonen, quiero decir, pues yo estoy contento, tío. Es muy extraño. Hay que esperarse todavía, chicos, a ver qué ocurre. Pero mejor esto que nada. Es decir, si el juego estaba chulo, ¿vale? Como está. Pues ahora solo falta esperar a ver si cambia o lo mejoran, ¿me entendéis? A lo que me refiero, eso está muy chulo. Mi opinión es que me gusta. Porque dicen que no va a haber cambios rápidamente. Aquí lo pone. No van a ser muy rápidos los cambios, pero igual los vamos a ir viendo progresivamente. Y además, también han dado a entender que tienen pasta, básicamente, porque... a ver... ¿Ves? Muchos más recursos y oportunidades. ¿Ves? Tendremos muchos más recursos. O sea, Pixel Gun, imaginaos que tiene cierto capital, ¿vale? Cierto dinero. Y ahora esta compañía los aumenta, los añade a sus filas y le dan más pasta. Así está bien. La verdad es que los juegos de esta compañía, en mi opinión, no lo sé. No los he jugado todavía. No son... Yo sé mucho de videojuegos, vamos a ser sinceros. Yo llevo jugando desde que era pequeñito. Desde que tenía tres añitos, llevo jugando. Sé cómo son, básicamente. Los voy a probar y voy a dar mi opinión cuando los pruebe, pero ya sé cómo son. Yo me la guardo hasta que los pruebe, pero yo ya lo sé. Básicamente porque nada más ver una imagen ya sé cómo son. El caso es que... Cierto es que debajo de los juegos, ¿vale? De esta compañía, pone top 2 ingresos. O sea, que sus juegos están en el top 2 de juegos con más ingresos en la Google Store. Entonces, si son buenos o malos, no lo sé. Solo sé que tienen pasta y así que esta compañía les va a inyectar bastante pasta. Pixel Gun, resumiendo, y es posible que veamos. Pixel Gun en PC. Ya está, es lo que yo quiero. Pixel Gun en PC. Porque mejorar el juego en el móvil... Ajá. Sí, bueno. ¿2.000 armas? ¿50 mapas más? Es que no lo sé cómo lo van a mejorar. A ver, yo ya lo veo súper bien de movimiento, de aspecto, de fluidez en mi móvil, por supuesto. Los otros móviles yo ya no lo sé. Pero bueno, quizá sería eso. Optimización y cosas así. No sé, chicos. Va a estar un chulo lo que se viene en Pixel Gun seguramente. Porque si les dan más pasta, esto es bueno. Para todo el mundo. Así que nada, pues sorpresa de hoy, ¿no? ¿Qué pedazo de sorpresa más rara, chicos? ¿Qué opináis vosotros? Yo estoy hablando un poquito así por encima. Porque, bueno, me he enterado hoy. Me he enterado cuando he entrado a Instagram. He visto el post. He visto la publicación y digo, ¿qué es esto? Al principio cuando lo he visto he dicho, mira, van a hacer una colaboración con alguna compañía. Porque claro, como, por ejemplo, Fortnite hace colaboraciones con League of Legends, con Star Wars, con un montón de cosas. Y otros videojuegos también. He dicho, macho, Pixel Gun, ¿qué hace? Y haciendo colaboraciones con más compañías o marcas. Qué chulo, ¿no? O sea, en plan, joder, pues me he sorprendido. Pero luego he visto el texto abajo, por encima, y he dicho, un momento, aquí ponen cosas raras. Y corriendo he grabado un video. Y he dicho, vamos a grabarlo. Voy a escuchar esto en español. Y voy a dar mi opinión, ¿vale? Y creo que vosotros me dejáis en los comentarios qué opináis vosotros. Yo lo que opino es que esto va a ser muy bueno. Porque no creo que hayan comprado el juego porque lo quieran eliminar. Evidentemente, eso no existe. Nadie compra una cosa como Pixel Gun tan chula. Tan bien hecha, entre comillas, ya lo sabéis. Y con tanto potencial como Pixel Gun, ¿vale? Si no es para mejorarlo, como ellos han dicho. Que no sé cómo podría ser esa mejora, pero bueno. Ahí está. Y eso, básicamente. Y con el apoyo de una compañía que tiene más pasta. O que tiene mayores recursos y más trabajadores. Podría ser más top, tío. Mucho más. Así que solo falta esperar meses, seguramente. Y ya tendremos algunos primeros cambios. Yo solo pido a esta compañía nueva. Por favor, podéis poner el juego en Steam en PC. Pixel Gun para PC. Simplemente. Y ya está. Y optimizado en PC con el ratón, el teclado. Y que se pueda jugar en PC. Y que si queréis cambiar el sistema para que no sea tan abusivo. El de los pagos y eso. Porque no os van a dejar en Steam meter ese juego si no lo cambiáis a algo. Como está en el móvil, no se puede meter en PC. Eso está claro. Y por eso esta gente no lo ha metido. Pero espero que lo metan, tío. Pero bueno. Increíble, ¿eh? O sea, yo iba a jugar tranquilamente a Pixel Gun y me he encontrado con esta noticia. Vale, hoy os he subido un vídeo al principio, chicos. No, os he subido este. Luego vais a ver otro vídeo de una nueva review. Una nueva arma que probé ayer. Y mañana voy a jugar a los nuevos juegos de la compañía Nexters. ¿Vale? Para probarlos. Bueno, quiero probarlos, macho. Probaré dos. Y luego otros dos otro día. Porque son cuatro, creo, los que he visto por ahí. Y... ¿Y algún vídeo más, tío? ¿Algún vídeo más? Ah, sí. También quiero hacer un vídeo mañana sobre esta camioneta del comerciante. Porque en mi otra cuenta, esta skin ya la tengo. ¿Vale? Y las armas también las tengo. ¡Qué bonitas! Así que vamos a reaccionar a ellas. Y vamos a hacer una especie de vídeo especial donde probamos la skin y las armas. Estas tan chulas que están aquí. Con sus reviews. ¿Vale, chicos? Así que todo eso será mañana. Hoy tenemos dos vídeos. Este es uno de ellos. Mañana otros dos vídeos y así. Yo estaré atento sobre estas noticias, chicos. Lo que pueda. Porque no me entero tan pronto. Me entero cuando puedo. Y bueno, os informaré a ver lo que pasa. PC, por favor. Solo pido eso. Si es que... La Nintendo Switch también estaría bien. Pero eso sí que es imposible. Prácticamente no porque no se pueda. Sino porque en Nintendo... Tú le dices... Tengo este juego. Atento. Mira esto. Y cuando ve esto dice... Ajá. Hasta luego. Y le cierra la puerta en toda la cara. Entonces, claro. No se puede. Porque hay muchas regulaciones. ¿Vale? Los juegos de móviles no son como los juegos de consola, chicos. No se puede. Pero si están casi a punto de prohibir las cajas de loot. Imaginaos. En Europa. Casi las prohíben. De hecho, las han regulado un montón. Imaginaos si les muestra esto. Le dice... Oye, que mira. ¿Puedo poner tu juego en Nintendo Switch o en Steam? Y te dicen... Hala. Tira por ahí. O sea, que esto hay que cambiarlo un montón. ¿Vale? Para que se pueda. Pero estaría guay, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Dejadme en los comentarios qué opináis. Y pues... Yo pensaba que era una colaboración. Pero no. Lo han comprado. Aquí lo pone. Claramente, chicos. Aquí. Esta frase es la clave. Esta frase de aquí es la clave. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!